Cada pisada es una idea nueva Cada cara mensaje es el que queda Difícil es volver a casa si el día no me espera Así que quedo fuera Cuidando el paso Más de una vez buscando un trébol me crucé con clavos Aunque también los guardo en el caso De más que suerte precisar un bate Con algo para despejar el campo Tararon su nombre cuando en el fogón hablan del cambio Pero les caos pa' hablarlo Ya pasó tanto, no caso llanto Por eso cuánto, caso sin caso Encerrado en el mambo de algún casio Sin perder el tacto, en acto de espacio Entendí el gesto de cuidar lo propio Pero también lo del resto, ir despacio Que a las apuradas nada sale Supurar la herida pa' pasar del escalón suicida Al arriba donde nadie logra prever las caídas Y en las mismas tantos yacen Nunca bueno pa' la clase De los del fondo Eso que así red flash lo hace en hondo El peligro es un morbo Tan curioso que a la muerte suele darle sorbo Tantas dudas que armen un fuerte dentro Más preguntas que respuestas Y resultan en ser estas las que dan criterio De ceniza es un imperio O a pesar de las sonrisas A ir en serio Nunca decir más o menos Callar y sentir momentos Vivir del suspenso da igual los intentos Si me sumerjo en lo fiero siento que me encuentro Así que intento con la tinta dar distintas formas de entender mi juego Meto quinta y ni nos vemos Que me encuentren en la cripta donde habitan mis anhelos Y si me salve de esa tipa por los pelos Si gano más tortillas por mis huevos Me temo que me siento en las costillas ver el cielo Si llueve si granizo si se nubla Lo hilo me perturba Logré ver la belleza de la curva Si espera atenta que no frene y cause que el barranco me consuma Aprendiste a sumar Solo quise sumar No caer en tundra Que cosechas hayan y fechas que pasan o nos pudran Panza arriba a ver la luna Como guía desde la cuna Y hacer del día a día su oportuna Fiel como la mamá que te ama como ninguna Estando en los detalles y soltando su pan Cada pisada una herida nueva Cada cara un mensaje escoquea Difícil es volver a casa si el diablo me espera Así que quedo fuera